perfil de los medios de comunicación y publicidad vamos a hablar de dos técnicas de publicidad específicas las técnicas ADL y BDL above the line ADL es lo que se promociona la marca a través de medios masivos como televisión, cine, radio, medios impresos, internet banners y buscadores estos medios se consideran masivos como le indique anteriormente por el hecho que llegan con el mensaje a una gran cantidad de personas es muy diferente a los medios especificos y luego vamos a ver cual es la diferencia con los medios BDL en primer lugar la televisión es el principal medio publicitario del mundo yo dudo mucho que los medios digitales logren reemplazar a la televisión aunque según el estudio que pude hacer en mi reciente tesis doctoral de alguna manera por ejemplo podrían reemplazar a otros medios por ejemplo como la prensa sobre todo en países como Europa vemos que la prensa, la empresa esta desapareciendo pueden reemplazar incluso los medios digitales podrían llegar a ser el principal medio dentro de una campaña sin embargo dudo mucho que puedan reemplazar a la televisión por el mismo hecho de que la televisión se logra a través de un spot de televisión logramos de alguna manera llegar a nuestros posibles consumidores considero que la televisión es el mejor medio que uno puede lograr establecer el mensaje, el concepto de campaña de una manera ideal pese a que es muy caro si la televisión es uno de los medios más caros que puede haber casi igual que prensa sin embargo es uno de los medios más utilizados obviamente no dependiendo del producto o servicio eso es otro asunto si nosotros tenemos una campaña por ejemplo que esta dirigida a un grupo especifico por ejemplo de médicos si queremos convocar a un congreso de médicos obviamente habrán otros medios que me permitan llegar específicamente a ese grupo objetivo como el mercadeo directo o las redes sociales entre las ventajas de la televisión por ejemplo tenemos la cobertura nacional en primer lugar la cobertura a través de este medio podemos llegar a la costa, a la sierra, al oriente, al río insular a través de un mismo mensaje cosa que de pronto no lo permitan otros medios otra ventaja también permite crear imagen y prestigio hacer un spot de televisión créanme que le da mucho prestigio a la marca rápida penetración y un alto rating de sintonía dentro de las desventajas el costo alto en pautaje y producción es muy alto si es que no va a crear una va a ser perdón un comercial uno tiene que aterrizar la idea no puedes soñar y volar su imaginación primero tienes que saber cuánto cuentas de presupuesto para poder hacer un determinado spot los costos de producción son realmente altos porque hay que ver las locaciones, los actores y más elementos que intervienen dentro de lo que es la producción de un spot luego otra desventaja es el proceso creativo de producción complicado requiere gran cantidad de tiempo así mismo no es cierto cuando uno tiene una idea y la puede desarrollar sobre todo en la televisión esta idea tiene que ser y sobre todo si es que el monto de inversión que da el anunciante es alto debe ser tan grande la idea como para que se puede se quiere invertir no es cierto en realizarla a través de la producción el tiempo de comunicación es muy corto no es cierto porque un spot recuerden que a medida que va subiendo los segundos cuesta mucho más es mucho más alto tenemos de 20, 25 a 30 segundos considero que más de 30 segundos a más de que resulta costoso la televisión ecuatoriana al menos no te permite no te permite porque tienen gran cantidad de pauta no es cierto entonces eso restaría espacio para el resto de anunciantes luego tenemos la radio entre las primeras ventajas de la radio es el bajo costo en relación con la televisión los costos de la radio son sumamente bajos sobre todo no es cierto considerando que la pauta no es cierto independientemente que sea de 30 a 45 segundos que si puede ser si en unos medios a veces te cobran lo mismo en otros dependiendo de la radio pueden ser más altos la frecuencia de mensajes mucho más hay mayor frecuencia de mensajes o sea una mayor repetición de la cuña de radio porque tu puedes hacer por ejemplo si vas a hacer el lanzamiento de un producto nuevo es recomendable que por cada spot de televisión sean 4 de radio o sea si tu tienes en la televisión dos pautas en el día entonces sería recomendable que los anuncios de radio en una campaña de lanzamiento sean 8 y así sucesivamente pero eso es una recomendación que la doy yo como por mi experiencia no es cierto eso no lo encuentran en los libros es una recomendación luego tenemos la alta penetración de la radio que es el 98% es altísima porque en todo lugar en las oficinas en los hogares existe una radio casi todos los hogares tienen radio se dirige a públicos diversos no es cierto porque obviamente es masiva el corto tiempo de espera para comprar espacios es muy diferente que la televisión no es cierto si en televisión así como en prensa en revista no lograste separar el espacio tener el espacio a tiempo pues te quedas sin el espacio en radio es mucho más fácil que tu puedas contratarte una semana a otra obviamente también dependiendo del medio cobertura en zona poco accesibles en relación a otros medios por ejemplo hay ciertos medios que no pueden llegar a todos los lugares la radio si obviamente dependiendo de su cobertura dentro de las desventajas bajo nivel de atención no es cierto porque de pronto una persona puede estar haciendo muchas actividades y solo lo que le interesa escuchar las noticias o la música saturación de anuncios igual tenemos cualquier cantidad de anuncios todo mundo quiere pautar en radio obviamente por sus costos y por su baja costos de producción también diferencia de tarifas entre nacionales y locales si las tarifas al igual que los medios televisivos son totalmente diferentes muy diferente por ejemplo pautar en un canal de televisión local hay que en un canal de televisión nacional igual sucede en radio poca seriedad en tarifas a veces ya te establecen una tarifa pero de pronto tú ya estás pautando algún tiempo ya te suben o no se rigen a la pro forma que te pasan desde un inicio luego tenemos la prensa la prensa entre las primeras ventajas no es cierto la oportunidad de alta frecuencia ediciones diarias no es cierto la prensa no es un mensaje queda más tiempo no es cierto con igual que la revista más tiempo con el posible usuario consumidor es diferente que una cuña de radio o un spot de televisión no es cierto la prensa tú la dejas por ejemplo en una oficina tienes la una probabilidad de que una alta cantidad de gente pueda ver no es cierto y revisar ese periódico y ese periódico rota por el hogar rota por diferentes lados entonces tu mensaje se expone con una frecuencia mucho más alta que spot de televisión o cuñas de radio permite textos largos también dependiendo del tipo de campaña si estás en lanzamiento de mantenimiento ilimitada disponibilidad de espacio corto tiempo de espera para la compra eso entre las ventajas pero también depende si es que te acercas a una fecha que se yo regresando de un feriado o un domingo si es importante hacerlo también con un tiempo prudente para que puedas sobre todo cuando es a full color es importante también destacar entre las ventajas de la prensa no es cierto es que según los estudios sobre todo aquí en ecuador en los últimos años la gente ya no lee prensa los jóvenes sobre todo ya no leen la prensa lamentablemente ellos ahorita están en las redes sociales lo que es internet por lo tanto es una desventaja alta dentro de la prensa y cuando uno quiere segmentar no es cierto los medios para para la promoción ya para establecer el plan de medios no es cierto es importante revisar los ratings de sitonia entonces uno revisa a ver donde están los jóvenes los encuentro en redes sociales los encuentro en herramientas web 2.0 entonces ahí tenemos que estar y si nosotros por ejemplo que tenemos un grupo primario secundario que al que queremos llegar digamos por ejemplo la oferta de un colegio tomemos en cuenta que los clientes son los padres y los usuarios son los posibles alumnos no es cierto entonces si tú quieres segmentar puedes utilizar prensa para llegar a los padres de familia y de pronto redes sociales o la radio o cualquier otro medio para llegar a los jóvenes entonces mucho ojo con la segmentación de los medios porque recuerden que son costos tan elevados que ante una mala estrategia de selección no es cierto de escogitamiento de medios puede resultar un fracaso en la campaña otra de las desventajas corto tiempo de espera para la compra bueno esto ya creo que lo repasamos velob de line la siguiente técnica la primera era el ADL ahorita es el BDL el velob de line el velob de line significa bajo la línea o sea todo lo que no es mas todo lo que no es medios de comunicación masiva aunque al traducirlo suena raro básicamente quiere decir que son todas las actividades que van más allá de la publicidad tradicional por eso lo de bajo la línea que es la publicidad de televisión, radio, prensa, revistas una característica del BDL es que mediante estas actividades se debe lograr interactuar directamente con el público para lograr una respuesta instantánea reutiliza sitios no tradicionales lugares en los que la gente vive su cotidianidad como la calle, los parques, la vía pública los gimnasios inclusive hasta los baños de los centros comerciales el BDL trata es aquella publicidad no convencional no tradicional la que no es tradicional se trata de tener una aproximación a la gente no cierto porque de pronto la gente ya no se queda en casa viendo televisión ya de pronto se descuida en escuchar radio o leer periódicos y el BDL trata de estar en esos espacios donde la gente va por ejemplo aquí tenemos un ejemplo en los baños no cierto de los centros comerciales tenemos una cámara que es resistente contra el agua es directo el mensaje de lo que te quieren transmitir es directo, es totalmente creativo el BDL sobre todo se caracteriza por tener una alta creatividad una alta dosis de creatividad gracias 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 gracias